Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y provincia. Estas son las noticias más relevantes en nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa este jueves 24 de octubre. Lo hacemos hablando de nuevo de la lucha contra el narcotráfico. Y es que el día ha amanecido con una nueva macroredada, esta vez en la calle Hermano Pablo del Polígono Norte. Allí, la Policía Nacional ha intervenido dos plantaciones de marihuana en el interior de Sendospisos. Además, ya hay datos cerrados de las tres operaciones acometidas en las 3.000 viviendas. En estas tres intervenciones, los agentes han desmantelado 21 cultivos de marihuana con unas 5.000 plantas. También han decomisado cinco armas de fuego. En total, la Policía Nacional ha detenido a 11 personas en las 3.000 viviendas. Cinco de ellas están ya en prisión provisional, mientras las restantes han quedado en libertad con cargos. Escuchamos al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, y al delegado en Andalucía, Pedro Fernández. La nueva operación, en concreto la conocida como Operación Poda, contra las plantaciones de marihuana indoor. En este caso se está desarrollando en la zona del Polígono Norte, en concreto en la parte de Hermanos Pablo, y en la que están trabajando 50 agentes. Se han producido más de 500 controles de identidad a los que se han llevado a cabo en esas tres intervenciones últimas. En las 3.000 han sido 28 registros domiciliarios, 11 detenidos, 5 de los cuales están en prisión y 6 en libertad con cargos. Han sido 21 plantaciones de marihuana. En el apartado municipal, el Ayuntamiento hispalense ha presentado su proyecto de nuevos presupuestos para 2025. Las nuevas cuentas superan los 1.300 millones de euros. Destacan casi 130 millones de euros para el IPASAM, casi un 16% más que este año, en pleno debate sobre la suciedad de las calles. Envisesa recibe de su lado más de 57 millones de euros y las partidas para ayuda social suman más de 10 millones. El gobierno local del Popular José Luis Sanz defiende que son unas cuentas realistas y que centran el esfuerzo en los servicios públicos. Dado que el PP gobierna en minoría, ahora comenzará la negociación para la aprobación plenaria del nuevo presupuesto. Lo cuenta el portavoz del gobierno municipal, el Popular Juan Bueno. Vamos a mirar todas las enmiendas con muchísima responsabilidad, con la misma responsabilidad que yo le he pedido a ellos que por favor las presenten. Y estoy seguro que con todos los grupos puede haber algún punto de acuerdo. Si ellos tienen esa voluntad al 100%, es posible que lleguemos a acuerdos, vos, con el Partido Socialista o con Podemos y Quienes Unidas. Esta mañana no han manifestado ninguna nada, como se puede imaginar, porque no lo conocen. También es verdad que hoy yo les he explicado un poco las líneas generales y evidentemente lo que les he dicho es eso, que a partir de hoy ya, aunque en cualquier momento podemos hablar de los presuntos. En la página Cofrade ha trascendido la detención de un varón por los daños en el patrimonio histórico de la Hermandad de los Panaderos. Se le atribuyen actos vandálicos en la capilla de San Andrés, situada en la calle Orfila. En concreto, se trata de pintadas o la obstrucción de la cerradura de la iglesia usando silicona. El inculpado se encuentra en libertad con cargos tras haber prestado declaración. Raúl López es el portavoz de la Policía Nacional. La investigación se inició el 7 de diciembre de 2022, tras descubrir pintadas en la capilla referidas al hermano mayor de la hermandad, aunque con un error en el apellido. A partir de esa fecha, se han producido múltiples incidentes de vandalismo, entre las que se encuentran varias pintadas efectuadas por el mismo autor, instando tanto al hermano mayor como al teniente hermano mayor a marcharse. Además, el autor de los hechos obstruyó con silicona la cerradura de la iglesia en mayo. Y en materia de sociedad, concentración en el patio del rectorado de la Universidad de Sevilla. El acto ha sido convocado por las asociaciones de memoria histórica y los sindicatos. Denuncian la falta de respuesta del rector, Miguel Ángel Castro, a sus peticiones para retirar una placa franquista. También piden un homenaje oficial a los miembros de la comunidad universitaria que lucharon contra la dictadura. Así lo ha dicho Juan Morillo, portavoz de la plataforma de memoria histórica de Sevilla. ...intentando conseguir una reunión con el rector para plantearle el cumplimiento de las leyes de memoria democrática en la universidad, el reconocimiento a las luchas universitarias contra la dictadura de alumnos, trabajadores y profesorados por conseguir las libertades y la democracia. La eliminación de la simbología franquista que todavía queda en el recinto universitario. La revisión del libro de reconocimiento y honores tan manchado. Unos últimos apuntes antes del cierre. Y es que esta tarde comienza la Feria del Libro en los Jardines de Murillo con pregón de Andrés Trapiello. Además, la autovía A4 ha sido cortada a la altura de Carmona como consecuencia del vuelco de un camión cargado de ladrillos. Te recordamos que puedes suscribirte y descubrir el resto de episodios de este podcast en nuestra web entrando en europapress.es barra podcast o a través de las principales plataformas de podcasting.